¿Qué fenómeno nos va a demostrar este golpista todoterreno? Una mascota con un hogar es un hogar lleno de cosas. Adopta, no compres, no te pierdas. Hogar para perros, estreno a partir del próximo lunes a las 6 de la tarde por National Geographic. Hogar para perros, estreno a partir del próximo lunes a las 6 de la tarde. Hogar para perros, estreno a partir del próximo lunes a las 6 de la tarde. Pique cebolla sin derramar ni una lágrima, ribale champiñones y pimiento para decorar una pizza. Solo cambie el tambor de acero inoxidable para rallar grueso y con un giro de la manivela haga una montaña de queso rallado o sus croquetas de patata muy fácilmente como una profesional. El secreto están los 3 tambores intercambiables de Sumo Slicer fabricados en acero inoxidable y con un giro de manivela. Podrá rallar, rebanar o picar hasta 18 veces más rápido. Sumo Slicer le brinda un control completo de corte y es perfecto para picar ajo y quesos de pasta dura. Y cuando esté listo, simplemente destrabe la base para lavarlo fácilmente. Ahorro mucho tiempo en la cocina. Las partes se intercambian fácilmente y es muy fácil procesar frutas y vegetales. Es mucho más rápido preparar mis comidas. Es la mejor herramienta de cocina que tuve mucho tiempo. Deje de esforzarse tanto en preparar comidas a la manera tradicional. Llame ahora al número en pantalla para tener su propio Sumo Slicer. Esta es una única oferta televisiva en la que podrá recibir el Sumo Slicer a este increíble precio. Y eso no es todo. También incluiremos el Sumo Precision Piller. Su cuchilla con sierra pela con facilidad zapallos, piña y patatas. Pero es lo suficientemente suave para pelar hasta un tomate. No se pierda esta oferta imposible. Usted recibirá todo esto. El rallador y rebanador Sumo Slicer con sus tres tambores intercambiables. Y el pelador de frutas y verduras Sumo Precision Piller. Todo a un increíble precio de presentación. ¿Qué espera? Llame ya. Llame ahora mismo a su distribuidor local para ordenar. Consulte a las operadoras cómo abonar con su moneda local. Si las líneas están ocupadas, inténtelo nuevamente. No deje pasar esta oportunidad. Aproveche esta oferta única para televisión. Llame ya. Nuestras manos dan seguridad, trabajen, crean. En nuestras manos está la protección. La banda las inspiramos entre todos. Nuevo Rexona Antibacterial. Elimina el 99,9% de las bacterias. Rexona, no te abandones. Ahora también. Rexona Antibacterial, alcohol en spray y aerosol. Manos protegidas en todo momento. Tener tres trabajos no es fácil. Estar en Dicom no es fácil. Tener un plan sin requisitos ahora es fácil. Nuevo plan fácil en T. Sin papeleos, sin letra chica. Con, sin Dicom. Consíguelo hoy por solo 10.000 pesos mensuales. En T. ¡No hay trabajo! ¡No hay trabajo! ¿Cuánto ayuda con una tarea? ¿Qué hay en aquí en Netflix? Después de un... ¡Mereces... ¡Hacer nada! Canadadry Limón Soda Acero. Recompénsate con este precio. Ahora tu limón soda acero de 2 litros a Luca, en tu almacén más cercano. Soy Girenda. Estreno próximo sábado. Por National Geographic.